Bueno, ayer vimos la puesta de sol y esta es la salida del sol desde Finisterre. Hoy, última etapa, Amuxia. Qué pena que se acabe. Bueno, abandonando Finisterre rumbo a Amuxia. Aquí la playa de Langostera, preciosa. El sol, preciosa esta salida desde Finisterre por la playa de Langostera. Muy bonita. Qué placer sentarse al solete a comerse una manzana. Aquí, en este marco incomparable. Con el mar, las olas, allí al fondo está Amuxia. Próximo destino y último. Precioso. Allí al fondo Amuxia, la playa. Precioso estos bosques de coníferas. Aquí cerca de la costa, entre maizales. Estamos cerca de Lires, ya de camino para comer un bocata. Tras el bocata en Lires, vamos a cruzar la ría por aquí en breve. Y ya quedan 15 kilómetros para Amuxia. Final de trayecto. Nos ponemos a cruzar este puente. Dicen que antes había que mojarse los pies porque subía la marea. Y tal, pero ahora no. Claro, había que mojarse los pies. Y ahora han hecho un puente y no hay que mojarse los pies. Los perdió hasta se quedan. Dicen, ojo, me han perdido la cosilla. La paradita para cremas y ungüentos. Y lleguemos. Estamos cerca de Frixe. Día soleado. Perfecto. Qué paz se respira aquí. A unos 10 kilómetros de Amuxia. Por desgracia es el final de este camino inolvidable. Ha sido fantástico. Bueno, pensábamos que nos habíamos equivocado. Parece que no. Hay huellas en el suelo. Estamos llegando a una zona de playa. Buxia queda a la derecha. Como unos 4 kilómetros. Y el caminito es este. Aquí junto al mar. Esta villa detrás. Bueno, espectacular esta llegada a esta playa. Y Virgen. Ya no sé cómo se llama. Ahora lo buscaré. Guau. Guau. Mar. Ahí está. Lo conseguí. Hace un día precioso. Sando arena. Después de salir del león. Impresionante. 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 Bueno, Muxia. Final de trayecto. Esta preciosa iglesia. Quille en el rompiente de Muxia. Recuerdo a Teodoro, a Lidio. Y a José Luis, del camino salvador. Bueno, recuerdo a los trece de asexas. David, Guille, José, Manuel, José María, Emilio, Begonta, Antonio, Luzi, Eder, Pablo, Reyes. Y no creo que se me ha abierto nadie. Ah, bueno, sí. Una maite, creo. Maite creo que se llamaba. Una chica muy baja. Bueno, hemos visto que unos franceses se metían por aquí debajo. Debe ser una tradición. Debe ser final de camino. Yo no sé. Hay que estar oído a las rodillas. Pero bueno, vamos a pasar. ¿Conseguimos? No. Conseguimos. Porque estamos debajo de la piedra. Las cosas tonterías que se hacen después del camino. Porque es tradición. Ahora sí que este es el final. Y además, las rocas, el mar... Y ahí.